Buenos días a todos. Antes de que nada, felicitarla por la presentación. Estuvo muy completa. Pero también aprovecho para levantar la voz por mis compañeros del Hospital General, del IMSS, ISTE, Centro de Salud, los cuales levantaron la voz a inicio de la pandemia por la falta de atención de parte de ustedes. Tuve varias reuniones con ellos, en las cuales se manifestaban de que no había insumos, de que los insumos no se estaban repartiendo de forma equitativa. Y ahí va mi pregunta, compañera. A los inicios de la pandemia en el Estado, diversos empresarios, asociaciones civiles y políticos hicieron donaciones de material médico en hospitales. Con posterioridad a estas donaciones, pero en el Pacífico, refiriéndome al Hospital General de Cancún, Jesús Cumbate Rodríguez, circularon en redes sociales Facebook las manifestaciones de personal médico porque no les suministraban de material médico porque están en áreas de alto riesgo de contagio al virus. SARS-CoV-2 COVID-19. En una de las manifestaciones transmitido en vivo, un trabajador filmó la bóveda donde pudieron acreditar que sí existía material, sin embargo, no se les estaba suministrando. Mi pregunta es, ¿qué hizo usted como titular de la Secretaría de Salud en el Estado para dar solución a este conflicto que estaba pasando con mi persona médico? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Me da la oportunidad de ampliar la situación que se vivió en torno al tema de los equipos de protección personal. Inicialmente, como todos sabemos, a nivel mundial tuvimos una crisis en la adquisición inmediata de parte de los equipos de protección. Para mí es importante que ustedes sepan cómo se conforma un kit de protección en lo general y debo compartir que teníamos que cubrirlos desde la cabeza hasta los pies en diferentes capas. También es importante precisar que dependiendo del lugar y de la actividad que desempeñara nuestro personal era el tipo de protección personal que debíamos de utilizar. Quienes estuvieran dentro de los espacios donde estaban los pacientes con diagnósticos positivos a COVID-19 tenían que usar una protección mucho más especializada que el resto de los colaboradores al interior del hospital. Entonces, en este sentido tenemos afortunadamente toda una normatividad que sustenta el tipo de, por ejemplo, de cubrebocas, de gogles, de batas que debían ser utilizados en las diferentes áreas. Tuvimos la oportunidad de capacitarlos. Afortunadamente, en principio tuvimos una muy buena respuesta por parte de todo el personal de salud, no solamente de la Secretaría de Salud, sino de todas las instituciones que conforman el sector, incluyendo el sector privado. Tuvimos una fuerte participación de ellos y puedo decirles que hasta la fecha se llevaron a cabo un total de 898 eventos de capacitación representando cerca del 60% de los temas relacionados a COVID. Y menciono esto porque es importante que los trabajadores y nosotros mismos como directivos supiéramos con precisión qué tipo de equipo de protección se debería de utilizar en cada una de las actividades que teníamos que desarrollar. Si me lo permite, puedo comentar dos o tres capacitaciones en torno al tema. Uno de ellos, por ejemplo, fue coronavirus e infecciones respiratorias, actualización médica en el tratamiento de COVID-19, técnicas de aislamiento, protocolos de bioseguridad, estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud para el lavado de manos, atención ambulatoria del paciente COVID, limpieza en casa ante COVID, limpieza y desinfección en vehículos de transporte, trato digno, técnicas de aislamiento, entre otras. Aquí está todo el desglose, si también lo puedo compartir, en un periodo en donde tuvimos la mayor crisis, en general, puedo compartirle que tuvimos cubrebocas quirúrgicos BF-99, un total para este periodo de 733,666 piezas, gogles de protección, oftálmicos cerrados, 32,272 piezas, overoles desechables, 100% poliéster, 60,000 piezas, guantes de nitrilo texturizado para exploración, 3,164 cajas con 100 piezas cada una, batas quirúrgicas, 96,200, botas desechables, 68,000, pares, gorros quirúrgicos, 56,002 piezas, respirador, NIOSH, N95, 142,408 piezas, mascarilla, KN95, 2,500 piezas, mascarilla, 3M, modelo M6, 200, 460 piezas, filtros, N95, 4,786 filtros, caretas, 35,945 piezas, equipo de protección, el conjunto completo de impermeable reflejante, 215 piezas, gogles de seguridad de mica ligera, 200 piezas, botas sanitarias blancas, 80 piezas. Esto es parte del equipo que tuvimos la posibilidad de distribuir. En torno a las donaciones, también existe un listado muy grande de donaciones que aquí tengo registradas, que con mucho gusto las puedo yo compartir, son alrededor de 10 hojas en donde están concentradas todas las donaciones que se hicieron, cómo se distribuyeron, las cantidades que se recibieron y a qué hospitales se entregaron las mismas. Sí, nos van a estar en la columna del diputado Batón, por favor. Sí, entiendo la parte donde efectivamente de acuerdo a sus actividades el tipo de material de protección que se le entregaba a la persona. Pero aquí también quiero levantar la voz porque no se toma en cuenta personal de limpieza. Personal de limpieza del hospital general específicamente se les daba un cubrebocas básico y un par de guantes y no era la protección adecuada ya que hubieron varios infectados lo comento porque tengo amigos que fueron de limpieza que fueron infectados por el tema de COVID y ellos se quejaban de que un cubrebocas básico y unos guantes era todo lo que les daban. También hace mención y recalcar que en las reuniones que tuve con varios enfermeros médicos tanto del Issste del IMS Hospital General y Centro de Salud era la misma queja de que quizás si había material pero no se estaba repartiendo. Como usted comenta es que tiene toda la razón de que no se puede dar todo un equipo completo a alguien que está en recepción a un médico que está presentando el tema de COVID. Solamente quiero dejarme levantar la voz ya que desde mi punto de vista si hizo falta más participación de usted desde el comienzo porque recuerdo muy bien que mientras el personal médico estaba combatiendo el COVID usted no estaba presente. Usted apareció después en un video y después ya empezó a aparecer ya físicamente. Es cuanto. Muchas gracias. Agradezco sus comentarios. Con mucho gusto podemos compartir cómo fue la distribución del equipo de protección para el personal de apoyo de limpieza que también fue capacitado se les entregó el equipo de protección y también decir de acuerdo con la estructura organizacional de la institución como la Secretaría de Salud. Cada uno de los integrantes que formamos parte de esta tenemos funciones específicas momentos específicos de participación y tuve la oportunidad afortunadamente de estar al pendiente de las actividades en diferentes momentos en cada uno de nuestros hospitales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.